Buenos días, recibo un cordial saludo de la Secretaría de Salud Ocupacional. Damos inicio a la clausura de la campaña con el lema Una Muerte, Un Paro. Su Excelencia, Ministro de Trabajo, Ricardo, Secretario General de Suntrac, Saúl Méndez, Ingeniero Jaime Jované, RM, Doctora Marlin Cedeño, Salud Ocupacional, el Ingeniero de la Promotora, invitados todos. Bueno, sí, definitivamente, luego de una ardua jornada de actividades en la campaña de Salud y Seguridad Ocupacional, Suntra 2016, con el lema Una Muerte, Un Paro, estamos culminando hoy aquí en el proyecto Plaza Santa María de Ingeniería, RM, de la Promotora Proyecta, manifestando pues la necesidad de que el Ministerio de Trabajo juegue el papel que tiene que jugar en hacer cumplir las normas laborales establecidas en el Reglamento de Seguridad de Liromy Smith y que el sector empresarial tenga la voluntad también de cumplirla y que los trabajadores entren en la conciencia de que hay que exigir y utilizar los equipos de protección personal. que todo esto aunado a las fuentes de riesgos existentes en los proyectos de construcción trae como consecuencia los 15 obreros que van fallecidos hasta la fecha en este mes y en los últimos 19 años 323 obreros fallecidos, 42 en los últimos 3 años y eso es alarmante. Esta campaña la hacemos con el propósito de minimizar la accidentabilidad. Aquí hubo charlas, piqueteo, la Procuraduría, volanteo, pega de afiches, foros, seminarios, en fin, una gama de actividades en función de hacer entender a todos los sectores involucrados aquí, al sector empresarial, gubernamental y laboral como sindicato, de unificar criterios en función de preservar la vida de los trabajadores en los proyectos de construcción. Encima que todo damos el inicio del cierre de campaña, del cierre de campaña del mes de la seguridad, es importante, se le brinda un mes a este tema tan importante, donde los trabajadores somos la parte afectada, las empresas a las que le brindamos el servicio y la parte de salud ocupacional que tiene que ver en este tema es importante. Nadie quiere que haya más muertos, más accidentes, sino de hacer el trabajo, que el trabajador salga satisfecho y sano en todo momento. Zuntrax en particular ha sido un modelo importante en la región de Centroamérica de constancia, de hacer cultura de la salud y seguridad, no solamente en la parte de formación, sino en la parte de acción sindical, de movilización frente a la clase empresarial, que hay algunos que no quieren entender que invertir en salud y seguridad es mejorar las condiciones de los trabajadores y mejorar la productividad. Esa es una de las cosas que algunos empresarios no acaban de entender, lamentablemente. Pero sí hay una gran cantidad de empresarios que sí están dispuestos a apoyar la gestión de salud y seguridad porque lo ven como un aspecto estratégico de la producción de la industria. Entonces, nosotros en la ICM felicitamos esta iniciativa de Zuntrax en particular y también queremos exhortar a todos nuestros afiliados en la región de que imiten esta iniciativa porque es importante hacer esta campaña en el sitio de trabajo para concienciar a los trabajadores, al Estado también, que tiene un papel importante en cuanto a ser vigente y cumplir la normativa específica de salud y seguridad que hace falta desarrollar aquí en Panamá. Yo termino diciendo que las empresas serias de Capac y el Sindicato Único de Trabajadores del Zuntrax Serio sigan con estas jornadas, sigan creciendo como sindicato, sigan creciendo como Cámara Panameña de la Construcción porque en cierta manera empresa, esa relación obrero-patronal que es cordial, que es respetuosa, que es exigente porque ambos se exigen, es la mejor relación. En un diálogo tiene que haber cumplimiento por parte de la empresa y también tiene que haber cumplimiento por parte de los trabajadores. Y estas jornadas le dan un mensaje a los que no cumplen, a las empresas que no cumplen y a los sindicatos que no cumplen, que no es el caso de Capac ni es el caso del Zuntrax. Nosotros en representación de la Caja de Seguro Social queremos agradecer a la fuerza del Zuntrax por haber organizado una campaña de tal magnitud, toda vez que corresponde a promover los ambientes seguros de trabajo y a disminuir los accidentes en la industria de la construcción. Desde el punto de vista tripartito, la parte de empresarial, la parte del gobierno también tienen que aportar su grano de arena, pero para todos es conocido que el gobierno no cuenta con suficiente impactor para tener uno en cada proyecto. Entonces, el aporte que nos dan los trabajadores es algo invaluable, toda vez que ellos a veces nos pueden decir directamente, pueden llegar acá, que hemos encontrado cualquier cantidad de faltas y así podemos ser más eficientes en el gobierno con el trabajo en las diferentes instituciones de llegar a ver los aspectos de seguridad. De tal suerte que es la estrategia que hemos tenido que utilizar en las diferentes provincias, contactar a los dirigentes sindicales que nos señalen algunos proyectos donde ellos ya han notificado o saben que hay problemas de seguridad para poder ir con nuestro personal en un esfuerzo conjunto. Y el sector empresarial, como bien dicen nuestras autoridades mayores, la CAPAC apoya bastante el tema del fortalecimiento y la prevención de los riesgos en el trabajo. Realmente, las empresas afiliadas a CAPAC no son un problema, los trabajadores afiliados al SunTrack no son un problema, el problema es los que no están afiliados. Entonces, les agradecemos pues toda la campaña que tenga que ver con promover una cultura de prevención de accidentes y todos los esfuerzos que se hagan en nuestro país, porque en nuestro país todos los panameños tenemos a alguien de nuestros familiares trabajando en la industria de la construcción. Así que todo esfuerzo que se haga va a redundar en cada una de las familias de nuestro país. Tanto el SunTrack como el Ingeniería RM han sido vigilantes a diario de la seguridad en la obra y en todo momento han puesto por delante la seguridad en todas las actividades que hemos ejecutado en el proyecto. Y como ejemplo de esto, tenemos la dicha de que todas las familias que hemos entrado a la obra hemos salido de la misma a diario. Como propietarios estamos convencidos que la prioridad es cuidar a nuestros recursos más preciados, los trabajadores, nuestra fuerza humana. La empresa está comprometida con velar, porque todos los implementos y sistemas y planes de seguridad estén a disposición. Los trabajadores tienen que estar comprometidos en aplicarlos, en realizar labores de la manera más segura posible, respetando los planes y respetando los procesos. Es responsabilidad de todos, es el éxito de esto, es responsabilidad de todos los que participamos en la gestión y construcción. El lema es realmente fuerte, realmente fuerte, una muerte es un paro. Pero como lo manifestó la doctora Marlene, ambos son fuertes, una muerte se pierde la vida, un paro se pierde, producción se pierde de todo, pero la muerte es irrecuperable. El tiempo o la ejecución es irrecuperable. Fundamental es un salto que el sindicato está dando en función de realizar campañas. Esta es la segunda del año. Sin duda ayuda a crear niveles de conciencia de los trabajadores en materia de salud y seguridad. Llama la atención a las autoridades en función de que su papel y rol que deben jugar de hacer cumplir las normativas en materia de salud y seguridad y a las empresas también hace un llamado del cumplimiento de las normas de salud y seguridad. Al obrero le hace el llamado a la conciencia, a la necesidad de cuidarse, de estar pendiente en la obra, de no dejar que sus sentidos duerman frente al riesgo, al peligro. Entonces, este tipo de campañas, el sindicato está buscando la forma de que sean permanentes, debatiendo, proponiendo la necesidad de que las mismas se realicen. Así que es muy importante. Aquí hemos logrado con este cierre de la campaña, de esta segunda campaña, que está el representante de la empresa, una empresa importante, la ingeniería RM, el ingeniero Juan Jované, el ministro de Trabajo. Se han invitado autoridades de la Cámara de Seguro Social. Pero, en fin, convoca a quienes tienen que ver con el tema de la salud y la seguridad de los trabajadores y a los propios trabajadores aquí, compañeros nuestros, para que podamos hacer conciencia de una necesidad fundamental, evitar las muertes en la industria de la construcción, evitar los accidentes, las enfermedades profesionales, y eso, pues, obviamente, es bueno para el trabajador de la industria de la construcción. ¡Una muerte! ¡Un palo! ¡Una muerte! ¡Un palo! ¡Una muerte! ¡Un palo! ¡Un palo!